¿Qué pasó entre los dos? Tu manera de ser, eres tan diferente, eres otra mujer Que yo siento en tu boca, tu cuerpo y tu pelo Un muro de hielo que te hace falta hoy ¿Tienes ropa que lucir? No Sí ¿Tienes comida en tu mesa? No Sí Si has vivido en un mundo común y sencillo Que te he dado un castillo Que te hace falta hoy Me hace falta una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga sentir que estoy vida, que vibro, que amo y respiro Que aún existe el amor Me hace falta una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo Que no ha muerto el amor Y ahora ¿qué te falta? Fue tan grande mi error, que no tengo perdón Que te puedo ofrecer, que deseas tener ¿Quieres que te compre dos alas, el viento, tal vez un avión? Yo te dejo tranquila y vivo encerrado en esa oficina Que te dejo tranquila y vivo en esa oficina ¿Qué te hace falta hoy? Una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro Que aún existe el amor Me hace falta una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo Que no ha muerto el amor Tú me das Lo que compra el dinero Pero jamás tu presencia Jamás Un te quiero